hola qué tal familia bienvenidos al canal buenos días buenas tardes buenas noches soy fan69 y cómodo cada lunes estamos en zenith hoy vamos a hacer una o dos misiones depende de lo menos de tiempo de cocina así que estamos delante de brim estamos a nivel 35 recién estrenados y vamos a abrir el cartel como podéis poder tenemos ya tres misiones posibles para hacer vale vamos a empezar con esta puede ser que sea fácil tenemos que traerle unos limones un poco de rosemary no lo sé así que vamos a probar aceptamos y bueno así ha sido tenemos que entregar el rosemary y el de éste vamos a entregárselo ya directamente porque en total si ya lo tenemos completamos y acabamos de la nada de experiencia y la receta puede ser que esta misión haya sido repetida ya que ya la hayamos hecho con anterioridad y que lo que viene siendo lo que nos ha dado el colega ya lo tuviéramos vamos a comprobarlo rosemary salt carroll noodles vamos a ver la cocina rosemary salt carroll noodles sería pues me da la sensación de que no si aquí sale que no hemos recibido esto creo que lo que es algo que ha jugado y lo mantenido rota y basic carroll pues va a ser que no lo tenemos así que vamos a cogerlo y si la vemos así la aprendemos vamos a ver si está ahí aprendida pues sí señores aquí está aquí aprendida y esto nos da mil de vida y 30 de defensa muy buena ésta nos da mil de vida y 35 de estamina y ésta nos da mil de vida y 30 de defensa para un tanque como yo ésta es muy buena bueno vamos a hacer la siguiente misión ésta ha sido fácil así que vamos a ver si la siguiente misión también es tan fácil bajo a lo mejor ya no es tanto no de esto te pelas pronto bueno vamos a ver qué nos dice aquí aceptamos vamos a ver lo que nos dice lo que es la misión y esto es aquí 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 me equivocato vamos aquí vamos aquí make 3 salt carross rosemary noodles 4 basic carross noodles and take to make a money to ah bien pues este vamos a tardar un poco porque tenemos que hacer 3 salt carross rosemary noodles y 4 basic carross noodles and take vale tenemos que hacer esto del salt carross rosemary y el basic carross noodles and take to make vale pues salt carross rosemary tenemos que hacer vamos a ver para hacer el salt carross rosemary que necesitamos que sería esto necesitamos zanahorias bueno vamos a ver si encontramos las zanahorias me acuerdo que las zanahorias estaban vamos a ver si tenemos suerte tres zanahorias vamos a completar esta misión a ver si tengo suerte bien vamos por aquí, esto, esto si no voy mal yo no voy mal estaba por las zonas de las plantaciones mira, ahí, en esas zonas de ahí no se me ha visto bueno, vamos pillando las mierdecillas que nos van dando joder, te pasa con uno de estaría bien que encontráramos son tres, necesitamos un, dos, tres, cuatro, seis estaríamos seis, aquí no hay ya damos bien que aquí no hay vamos a ver ahí arriba a ver, todo dependerá si encontramos las jodidas voy a agarrar estos cristales y voy a matar un poco de peña a ver si a ver si faltando los cristales y matándolos tenemos que respanar algo aquí vamos a ver 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 Vamos a movernos por el otro lado Por probar a ver si... Mira, aquí a lo mejor pudiera ver... Tampoco hay aquí... Ni una... Bueno, vamos a que nos ayude a entre, vamos a matar una... Mira, por aquí hay más plantaciones... Y ahí veo algo, ahí veo algo... Bueno, ya tenemos una... Nos ha costado, pero ya tenemos una... Venga, tenemos una... Vamos a volver para el otro lado... Vamos a volver para el otro lado... Aquí hay una vía... Mira, ya hay otra ya... Bien, esto empieza a respamear, bien, bien, bien... Mira, ya tenemos para hacer uno... Tenemos que ir al otro lado... Vamos a ver si... Ahora en el otro lado hay alguna... ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué cajón! ¡Madre mía! ¡Qué caja! ¡Sí, nada! ¡Qué cajón! ¡Madre mía! ¡Un cajón! ¡Madre mía! ¡No! ¿Y ahí qué pasa? A ver. Aquí tampoco. Bueno, pues vamos a mirar por ahí arriba. Creo que por aquí habían algunos más. Y volveremos otra vez para atrás. A ver si hay algún aquí. No, no, no. Me he encontrado con este. ¡Pote, mira! Me vienen buscando de nuevo. Bueno, aquí no hay tampoco. A lo mejor si me hubiera ido a la primera zona... No, no, no quiero el evento. Mira, ahí hay otra. A lo mejor si me hubiera ido a la primera zona donde he plantado las zanahorias. Aquí hay unas zanahorias que haya plantado yo. A lo mejor ahí he encontrado las zanahorias ahora. Bueno, es que como no quiero el evento, me ven desde aquí. Ya tengo otra más. Vamos a ver si está aquí. Por aquí no hay ninguna. Oh, me he caído abajo. No me ha pasado nada. Bueno, cargamos. Mira, aquí hay otra más. Ya tenemos para hacer dos. Ya tenemos para hacer dos. Bien, ya tenemos para hacer dos. Vamos a abrir ahí si hay alguna. Ojalá hay alguna más aquí. Pues si la naranja ya tenía la estrella conseguida. Habrán subido el nivel de estrellas. Qué raro. Bueno, a ver. ¿Cómo va a estar esto? Un, dos. No creo que va a estar al otro lado. La naranja en la rosa. Como quieras. No tengo ganas de hacer nada. No tengo ganas de ganas de ganas. No tengo ganas de ganas de ganas. No tengo ganas de ganas de ganas. No tengo ganas de ganas de ganas de ganas. No tengo ganas de ganas de ganas de ganas. No tengo ganas de ganas de ganas. No tengo 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 ganas de ganas de ganas. No tengo ganas de ganas. No tengo ganas de ganas de ganas. No tengo ganas de ganas de ganas. No tengo ganas de ganas de ganas de ganas. No tengo ganas de ganas de ganas de ganas. Vamos a ver ahí Tampoco ha respaldado ninguna por aquí Me cago en mi muela Venga, hombre, solo me faltan dos Mira, ahí tengo una Tengo una ya Me falta un buen trabajo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me falta una, nada más Vamos, creo yo, me falta una, nada más Ahora no voy a parar a comprobarlo Pero creo que sí Eso me falta una ¡Eh, la que está aquí! Bueno, vamos a ver si es verdad Eso me falta una Pues sí, ya tengo para hacer tres Muy bien, muy bien Pues entonces vamos a cambiar De localización Creo que esto hay que hacerlo En Esmeraldezer Puede ser que tiene que hacerlo en algún sitio Bueno, vamos a hacerlo En Isla por fuera, mejor Pues o sea, tengo que entregar a él Que creo que no, pero Por si acaso La verdad que esto ya no es como el principio Aquí la gente ha dejado de jugar Ya no sabía casi nadie La cosa No ha ido nada bien, la verdad En fin Cosas que pasan Vamos a dedicarnos a hacer Lo que tenemos que hacer Vale Double station Vamos a ir a cocina Perfecto He elegido una receta de demo Que es Rosemary, soul, carrot, noodles Entiendo que es este No, vamos a meter Este vino aquí Ok Entonces son Vale Voy a cortar Voy a cortar En diez piezas One and two times Bueno Pues ya está Una debo Perfecto Tenemos una Debo ir a pedir A ver Vamos a ver Ahora tenemos ya La soltamos ahí Tenemos que coger Uno de estos Lo metemos aquí Pues creo que no Lo metemos aquí Pues sí No había falta meterlo ahí Cogemos el limón Lo cortamos en dos piezas Creo que lo podemos meter aquí Ya también Muy bien Pues hemos obtenido Uno Perfecto Venga Pues ahora La siguiente Venga pues Tenemos los dos de estos Por que no se me bugue La puta zanahoria Por que no se me bugue La puta zanahoria No cogemos Y se me ha bugueado La zanahoria Sí Vamos a ver Me ha sorprendido La zanahoria ahí De hecho Sabe un poco tostadita Este va a estar Un poquito quemado ¿Veis? El nivel Creo que esto Es Sí es más bueno La otra ¿Veis que salía mucho mejor? Eso es porque creo que Esa zanahoria Es un poco caca Esto va a ser igual Veréis Lo voy a partir Lo voy a echar Y va a estar la línea entera Porque es bueno Esto No importa partirlo Ni nada Lo metemos ahí Y ya sale ¿Veis? Venga Vale Tenemos ya Dos Venga Perfecto Ahora vamos a coger este Venga Vamos a hacerlo De uno De uno Que se nos queden Perfecto Lo tenemos Veréis que esto saldrá mucho más lleno ¿Veis? Eso es el nivel de tostado Venga Perfecto Este se agarra un poquito más vacío Habéis visto Porque se ha quimado un poquito Esto lo partimos entre dos Se está escuchando el plin Y ese plin No me gusta nada Porque cuando se escuchaba ese plin Se me jodía el juego Venga Ya tenemos tres mierdas De estas Vale Ahora tenemos que buscar ¿Qué era lo otro Que tenemos que hacer? Vamos a muer La Vamos a mirar la misión Y si nos acordamos Cuatro Cuatro Basic Carrot Noodles Basic Carrot Oh Cuatro Basic Carrot Noodles Vamos a ver si tenemos eso Pero creo que no vamos a tener Porque necesitaremos Basic Carrot Noodles Basic Basic Carrot Noodles No tenemos nada Tenemos 92 de estos Necesitamos 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 Ocho zanahorias Más Terbales Vamos a ver si tenemos En el menú En el bolsillo No lo creo Pero Cilantro No me da nada Bueno pues nada Sabéis que vamos a hacer Vamos a dejar la misión aquí Vale Ya sabemos lo que tenemos que hacer Tenemos que encontrar la otra Y lo que vamos a hacer Va a ser Vamos a coger esta misión Vamos a ver lo que tenemos que hacer Y el próximo lunes seguiremos Vale Vamos a acertarla Vamos a ver Aquí si me marcas algo Por aquí a veces no suelen marcar cosas No marcan nada Vale No pasa nada Vamos aquí a ver que nos dice este Pues nada muchachos Vamos a dejarlo por aquí Tenemos estas condiciones pendientes Por hacer Que si todo va bien El lunes que viene Seguiremos con ellas Así que Nos vemos hasta el próximo lunes Que tengáis una buena semana Chao chao